El Templo de Saichoro Yo lo que he hecho es buscar imágenes por el Google Pero lo que veía eran escenografías o diagramas de otras personas Entonces yo he querido ir a la fuente principal, a la serie Y en la serie yo he hecho unas capturas de pantalla Donde se ve perfectamente la estructura que tiene el edificio Todos están haciendo lo que es el edificio Incluso yo El vídeo que os voy a enseñar después lo estoy haciendo como vosotros lo estáis haciendo Como lo habéis hecho la mayoría ¿Vale? Redondo Pero realmente, si os fijáis ¿Vale? Realmente no es redonda Es ovalada Realmente tiene forma de ovala Tiene esta forma realmente ¿Vale? Tiene esta forma ¿Vale? Tiene esta forma Realmente En este caso, en esta parte se ve No sé si, a ver, no sé si hay en otro capítulo que se vea de otra manera Pero yo he ido a la fuente Y la fuente es esta Es esta foto que vemos aquí Y la planta no es redonda Es Tiene forma de huevo ¿Ok? ¿Vale? Y tiene aquí una especie de De esto de aquí ¿Vale? Tiene una especie como de Como alistonado ¿No? Entonces Claro Nos fijamos en esta foto de aquí Esto no lo vemos Nos fijamos en esta foto de aquí Y esto no lo vemos Lógicamente Entonces Esta es la que manda Esta foto de aquí es la que manda Que es la que se está viendo desde arriba Si fuese redondo Si esto fuese redondo ¿Vale? Si la planta fuese Fuese redonda Se vería redondo Desde arriba Lo voy a hacer mejor Que esto parece que me agacharía un churro ¿Vale? Yo voy a hacer una Si fuese redondo Sería una cosa Redonda Sería una cosa redonda Pero esto Esto No es redondo Lo voy a hacer Así Esto tiene esta forma Esta planta Espera que lo voy a poner en Lo voy a poner en este color Color verde Y sin relleno Un momento Así Tiene esta planta Tiene una forma de planta Como de huevo Aproximadamente Entonces vosotros Os estaréis preguntando ahora Bueno, ojar Pero vamos a ver ¿Vale? Tiene esta forma Tiene esta forma Y si me apuras Tiene más o menos Lo voy a poner en negro Que no se ve bien ¿Vale? Tiene esta planta ¿Vale? Y si me apuras Y si me apuras Posiblemente ¿Vale? Tenga Esta forma así Pero siempre va a tener forma Así Oval ¿Vale? Y todos Todos Y yo el primero ¿Vale? Yo el primero ¿Vale? Todos estamos haciendo ¿Vale? Este templo Lo estamos haciendo Mal Lo estamos haciendo Esperad un segundo Que copio esto Un momento Copiar Vale Pegar Vamos a hacer una cosa Esta planta La vamos a poner aquí Esto lo voy a poner En el centro Esto lo vamos a hacer Un poquito Más Pequeñito Y todos estamos haciendo La planta de esto Lo estamos haciendo así De esta manera Y esto es incorrecto Según la fuente Ojo Yo estoy haciendo Este diseño Yo estoy haciendo Este diseño Lo vais a ver En el vídeo ¿Vale? Yo estoy haciendo Este diseño Este de aquí Es el que estoy haciendo yo Pero este Este diseño Está mal Caca Esto Está mal No es correcto No es correcto La planta real Es esta Tiene forma así Esta Es Correcta Correcta Esta forma de aquí Es la correcta Esta forma Tiene forma ovalada Lógicamente La cúpula Lo que es la cúpula ¿Puedo pegar? Vale Lo que es la cúpula Sí Correcto Tiene una planta redonda Se ve perfectamente aquí Se ve perfectamente aquí Y se ve perfectamente aquí Tiene una planta Lo que es redonda ¿De acuerdo? Y después tiene Otras formas Que nos hace Como una especie Como de arco No sé si lo voy a Os lo voy a poder dibujar ahora Lo del arco Esto Voy a intentar Os dibujar Sin que Estemos mucho rato Sería Más o menos Una cosa así Esto sería así Lo voy a poner en color negro Y vamos a dar Un grosor Así Para que vosotros Me entendáis Vale Esto lo vamos a poner Aquí Esto Más o menos Nos haría Una cosa Más o menos Así Y esto sería Más tirando para acá O quizás Perdón Quizás esto En el medio Nos haría Nos haría Una forma Más o menos Voy a inclinar Esto un poquito Una forma Sería así La planta Realmente ¿Vale? Esto lo podemos hacer Un poquito más Hacia aquí Tal vez Un poquito más así Esta es la planta Correcta Pero que pasa Que todos nos hemos copiado De una persona Y como nos hemos copiado De una persona A todos nos ha salido mal ¿Vale? Yo también he cometido Ese fallo ¿Vale? Entonces ¿Qué ocurre? ¿Vale? Más o menos Sería una cosa así ¿Vale? Lo que pasa Que esto Lo he hecho recto ¿Vale? Esto está en perspectiva Aproximadamente Pero si queremos hacer Más o menos El mismo diseño Pues habría que girar Todo Todo esto Habría que girar Esto de aquí Habría que girarlo Pero ahora girarlo Bueno, es igual Ya me entendéis ¿Vale? Esto sería Tendría más o menos Esta forma así Como lo que estamos viendo aquí ¿Vale? Sería esto Y esto sería Esta forma Esta sería La forma La forma correcta Es esta De aquí Es esto Esto Es esto De aquí Y es La forma correcta Lo voy a poner Más gordo Así Esto es esto De aquí Esto es incorrecto Pero yo Los vídeos Que os voy a enseñar Ahora Lo he hecho Con esta planta De aquí Sería interesante Que yo hiciese Ahora Otro Que yo hiciese Otro Edificio Y que se viese Un momento Que el móvil Me está pidiendo Cargar Un segundo Lo siguiente Sería Que yo Os hiciese Un momentito Un segundo No tardo nada Vale Aquí Un momentito Creo que lo Vale cargando Aquí Vale ya está Ya está Ok Ahora Vale Prosigo Lo siguiente sería Que yo os hiciese Este edificio Tal como Tendría Que realmente Tal como Tendría Que ser Vale Yo he cogido Las fotos Estas fotos Las he hecho Con captura De pantalla He hecho Una captura De pantalla De la serie Donde se ve El templo Si hay otro Si hay otro capítulo Que se vea Redondo Que se vea redondo Entonces Que se vea así Como lo estamos viendo aquí Vale Pues entonces me caigo la boca Pero yo estoy viendo Que no tiene esta forma Tiene esta forma ¿De acuerdo? Bien El vídeo que vamos a ver ahora Nosotros En el vídeo El vídeo que vamos a ver Ahora nosotros Tiene esa forma ¿Vale? Tiene la forma Que os he dicho antes ¿Vale? O sea que yo estoy también Cometiendo el mismo fallo Que vosotros ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien Entonces vamos a ver Vamos a ver El vídeo Yo os voy a poner el vídeo Este vídeo dura 8 minutos Después hay otro vídeo Y después hay otro vídeo ¿De acuerdo? Y os voy a enseñar Lo que yo hago ¿Vale? Este edificio Lo estoy repitiendo otra vez Y estaba haciendo uno Lo que pasa es que Me estaba quedando Demasiado grande Estaba quedando Demasiado grande Y demasiado pesado Pesaba muchísimo ¿Vale? Y esto se tendrá que enviar En el momento que esté hecho Se tiene que enviar un sitio Y entonces No O sea Me he visto obligado a repetirlo Porque está quedando Súper grande Entonces Lo que estoy haciendo Es utilizar El encofrado que hice Para poder hacer El primero Lo estoy utilizando Para construir ahora Hacer otro Templosa y Choro Un poquito más Más pequeño ¿Vale? Porque el que estaba haciendo Estaba quedando Demasiado grande Lo sigo teniendo No lo he terminado Pero lo sigo teniendo Y Y Supongo que lo terminaré Pero que a ver Lo suyo es Hacerlo bien ¿No? Entonces Este lo voy a hacer Como lo que hemos hablado Como Os lo he explicado Aquí antes ¿De acuerdo? Voy a poneros el vídeo Os voy a dejar Con vuestra intimidad Y yo me voy a ir Menos Que menos Que muchos de vosotros Que me seguís Que sois fans De esta serie De esta fabulosa serie De esta fabulosa serie Y yo Uno de vosotros también ¿Vale? Yo también soy fan De Goku ¿Vale? Entonces ¿Qué tenemos aquí? ¿Vale? Hoy vamos a hacer Vais a ver Cómo voy haciendo Lo que es El templo De Saichoro ¿Vale? Este es el templo De Saichoro Y os voy a explicar Una serie de cosas ¿Vale? El templo de Saichoro Está hecho con cartón Todo de cartón ¿Vale? Está hecho todo de cartón ¿De acuerdo? Hice un templo Pero quedó demasiado grande Ese templo Lo voy a apartar Lo voy a dejar En un lugar Pero voy a seguir Con este de aquí Porque queda más pequeño Y la persona Que me lo ha encargado Pues le quedará Muchísimo mejor Entonces Os voy a explicar Una serie de cosas ¿Qué he hecho yo aquí? ¿Y qué es lo que estáis viendo? Esto De así De tela pegada Y tal y cual Bien La tela No deja de ser una malla Una malla Con Con su trazado Muy diminuto Minúsculo Que nos permite Que cuando le aplicamos Un Un acabado con masilla Como puede ser Esta de aquí De la marca Hobby ¿Vale? Lo que va a hacer la masilla Es introducirse Lo que es en la malla Con lo cual Va a reforzar Muchísimo más La estructura De lo que es el cartón ¿Vale? Que es lo que busco Es verdad Es cierto Y es verdad Que se podía haber cogido Perfectamente Y no haber puesto Lo que es la tela Pero la tela La función que hace la tela Hace dos funciones Una Es de que la estructura Quede más fuerte Dos Que Aguante Más todavía ¿Vale? Que se aguante más todavía Lo que es la masilla Cuando vayamos pasando La masilla Se vaya quedando Y no resbale Por el cartón Simplemente eso ¿De acuerdo? Y lógicamente Si queremos Una tercera parte Es que cuando Se seque todo Pues quedará Muchísimo más fuerte Y más rígido Que si se cae al suelo Pues no se hundirá No le pasará nada No se romperá ¿Por qué? Porque la malla Hace de estructura ¿Vale? Bien Es como si Estuviésemos haciendo Un encofrado armado ¿Vale? Como si estuviésemos haciendo Un encofrado armado ¿No? ¿Cómo se llama? Un suelo armado ¿Vale? Con que Bueno No sé si habéis visto alguna vez En los edificios Que para hacer el suelo Ponen una malla de acero ¿Vale? Y después vierten El hormigón Pues esto Sería la misma función ¿Vale? Lo que pasa que es de tela ¿Vale? Tú la tela Tú una tela La coges perfectamente Ahora yo no tengo Ninguna tela aquí Para mostrar Vaya hombre Tú coges una tela Y te ibas así Y no hay quien la rompa Para romperla Tienes que doblarla Por una parte Y entonces la puedes romper Pero activando No se rompe Pues la función que hace esto Cuando le hemos aplicado cola Un barniz de cola Que es lo que yo he aplicado Fijaos Esto es porque le he aplicado Un barniz de cola ¿Vale? De cola blanca Cuando le aplicamos Un barniz de cola blanca Pues si ya no se rompe Si ya al principio Ya no se rompía Sin ponerle nada Ya no se rompe Pues imaginaos Poniéndole cola O poniéndole incluso Resina De epoxi O otro tipo de resina O sea No se rompe ¿Vale? Por lo tanto Le damos más dureza A esto ¿De acuerdo? Entonces Yo he pensado Que en este tutorial Podíamos Bueno Que en este En este canal De taller de Oscar Pues podríamos hacer Una sección Dedicada al mundo De Dragon Ball Estenografías Que a lo mejor Vosotros que sois fanes Pues a lo mejor Nunca habíais caído Que se podían hacer O tal vez ya se han hecho Ese tipo de estenografías Y eso es lo que vamos a hacer En esta sección Habrá Pasará lo mismo Que con Imperium 3 ¿Vale? En Imperium Dioramas En la sección del canal Del taller de Oscar Pasará lo mismo Habrán estenografías Que tal vez No las vaya a hacer Y simplemente Lo veremos En el PowerPoint Como lo deberíamos hacer Y habrán estenografías Que sí que las vamos a hacer Para que vosotros La hagáis en casa A no ser Que vosotros digáis Oscar Esta estenografía Que tú has hecho aquí Con PowerPoint Me molaría mucho Que la hicieses Porque a mí me gustaría Hacerla en casa Pues entonces Ya me haría De hacer la estenografía Una vez dicho esto El siguiente paso Que vamos a hacer ahora Ni corto ni perecioso Vamos a coger Vamos a abrir la masilla Y vamos a ir incorporando ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fácilmente Para toda la familia Claro que sí Vale Muy bien Vamos a abrir Lo que es la masilla Esta de aquí Y vamos a ir incorporando ¿Cómo? Pegote a pegote No en plancha En plancha Lo que hacemos Si lo hacemos en plancha Vamos a irlo haciendo así ¿Vale? Aunque se nos despegue un poquito No pasa nada ¿Vale? Porque esto es Hay que irlo trabajando Poco a poco Vamos a irlo incorporando Así Poco a poco Quizás Yo no voy a poder Bueno, si en caso Lo tendré que ir Bueno, es igual Voy a hacer una parte Para que vosotros veáis Cuál sería el procedimiento ¿Vale? Yo tengo aquí un potecito con agua ¿Vale? Tengo un potecito con agua Como podéis ver ¿Vale? Para irlo mojando Y se trata de mojar ¿Vale? Y esparcir Ir esparciendo Lo que es esto de aquí Hacerlo en plancha Directamente Y poner una plancha Directamente encima No os lo recomiendo Que lo hagáis ¿Vale? Porque se os va a agrietar Si lo hacéis A pegote a pegote Evitáis Que Exactamente La técnica De ¿Qué? De la golondrina ¿Vale? Eso me lo he inventado yo ¿Vale? Vamos a ir poniendo Poco a poco Vamos a ir poniendo Poco a poco ¿Vale? Lo que es La masilla ¿Vale? Esta masilla La podéis encontrar En papelerías ¿Vale? En grandes dimensiones O bien En la tienda Yo la compro En la tienda De los chinos ¿Vale? Y vamos aplicando ¿Vale? Vamos aplicando así ¿Vale? Y vamos esparciendo ¿Vale? Que La función Que debe hacer esto Es de ir rellenando Todo lo que es la zona ¿Vale? Todo lo que es la zona Del El resto ¿Vale? Lo que pasa es que yo lo estoy haciendo aquí A grosso modo ¿Vale? Si nos pasa esto de aquí No pasa nada ¿Vale? Ya cuando se seque Cuando esto quede más duro ¿Vale? Cuando esto se seque Cada vez se quedará Más durete ¿Vale? Se quedará más duro ¿Vale? Ahora de lo que se trata Es de esparcir Todo lo que es La La masilla esta De aquí Y si puede ser Hacerlo En pequeños trozos ¿Vale? Para ir reforzando Yo le voy a dar la vuelta La parte esta de aquí En caso de esto Lo voy a poner aquí Porque me está molestando Me está poniendo nervioso ¿Vale? Entonces vamos haciendo así ¿Veis? Vamos haciendo así Y vamos haciendo así ¿Vale? Pequeños trozos ¿Vale? Yo os aconsejo Que primero hagáis Pequeños trocitos ¿Vale? Ya lo iremos repasando Ya lo iremos lijando ¿Vale? Pero primero Pequeños trocitos Ir cubriéndolo todo ¿Vale? Ir cubriéndolo todo Así ¿Vale? Perfilar esta parte de aquí Más o menos Ir ya cogiendo la forma ¿Vale? Y Bueno Y eso ¿Vale? Se trata de hacer eso Yo ahora voy a parar el vídeo Y después continuamos Estaba escribiendo por el móvil Perdonad Ahora os pongo El otro vídeo ¿Vale? El otro vídeo A ver El templo se ha hecho Templo Templo Vale Es este El otro vídeo Es este de aquí Ahora os lo configuro Un momentito Que hay una persona Que me está preguntando ¿Vale? Ahora os configuro el vídeo Un momentito Vale Así es como nos ha quedado El templo ¿Vale? Después Vale Sí Ya No sé por qué no está el otro vídeo Aquí lo que he hecho Es ponerle Pasta de modelar ¿Vale? Encima de lo que es El tema de De la malla ¿Vale? De la malla de tela Lo que hace Lo que hace la tela Es crear Es La utilizo Porque es una especie De malla ¿Vale? Si hubiese un tipo de malla Metálica O de plástico Que se pudiese Recortar Que se pudiese Pegar Y tal y cual O Es que lo mejor Es la tela Porque la tela No deja de ser Un tramado Muy pequeño ¿Vale? Un tramado muy pequeñito Una rejilla Muy diminuta Entre los huequecitos Un entramado Que nos sirve Como una especie Como de malla Entonces Lo que hacemos es Si tú le cubres Esa malla Si tú pegas Esa malla Esa tela La vas pegando Y O sea A ver Si yo cojo una tela Y las tiras No se rompe Para romperla Tú tienes que coger Y Coger por un canto Y incluso Cuesta un poco ¿Vale? Y entonces Si que se rompe ¿Vale? Entonces Si que la puedes romper Pero Estirarla No se rompe Por eso Utilizo la tela Porque Es una especie Como de malla Flexible Moldeable A toda superficie A todo relieve Y entonces Lo que hace es Reforzar la estructura Y por eso Utilizo Lo que es la malla ¿Vale? Entonces Una vez hecho la malla Yo lo estoy cubriendo Con una pasta De modelar La pasta De modelar Lo que me hace Es que la estructura Quede más rígida Todavía ¿Vale? Hace una estructura Que quede más rígida Que todo quede más rígido Entonces la pregunta Que vosotros os haréis Es Oscar Pero en la misma tela Le podrías haber puesto Escayola Sí Pero la escayola Lo que hace es lo siguiente Cuando tú haces La escayola Si la pones encima De una superficie La escayola Lo que hace Es Coger una temperatura Esa temperatura ¿Vale? Se calienta La escayola se calienta Entonces Al calentarse Lo que hace Es Ablandar la cola Que hay En la malla De tela Entonces lo que nos podría pasar Es que se desenganche ¿Vale? Se desengancha Cuando le vamos poniendo La escayola ¿Vale? Que acabaría Desenganchándose Lo suyo es Antes de hacer eso Antes de ponerle La escayola Que la escayola Si que se la pongo Es hacerle una capa De pasta de modelar La pasta de modelar Lo que hace es Crear una infraestructura Que una vez seca Se queda más duro Y entonces Al ponerle la escayola La puedes trabajar Y entonces todo queda Como una Todo a pie Como un todo ¿Vale? No se despega nada Se queda como un todo Entonces Aquí veis Grietas Pero es de la pasta de modelar De barnizarlo De ponerle Lo que es la masilla ¿Vale? Fijaos que nos quedan Como una especie De grietas Y ahora yo voy a utilizar Lo que es el aguaplast ¿Vale? Que es lo que mejor Va para esto Ahora le voy a aplicar Una capa de aguaplast Y ya veremos Como queda esto Si le aplicamos Una capa de aguaplast Que ya lo hice Lo que nos ocurre Es lo siguiente Nos queda como No nos queda liso ¿Vale? Entonces Y el aguaplast Tampoco Bueno Si que podemos ir cogiendo Y ir lijando Constantemente Y entonces nos quedará Una superficie lisa Si La verdad Si A ver Me he equivocado Me he equivocado ¿Vale? Yo aquí me equivoqué Creía que Solamente con la pasta De modelar Tendría suficiente Y con el aguaplast Pero cuando yo Lo rebozo con aguaplast No me gusta como queda Lo veo en deble Toco Y se queda muy en deble No tiene fuerza No tiene consistencia Si que nos queda fuerte Como para poderlo Trabajar Y pintar Y todo el rollo Pero no me gusta No le veo La suficiente dureza Entonces En el siguiente vídeo Creo que ya se ve Que yo le estoy poniendo Escayola Y eso es lo que Yo os voy a poner ahora A ver Este es el siguiente vídeo Que lo he puesto como 3 Os lo voy a poner Hola chicos Si Hoy vamos a hacer Vamos a aprender a hacer Por ejemplo Yo tengo que hacer las ventanas De lo que sería El templo Saichoro Vale Tengo que hacerle Al templo Saichoro Tengo que hacerle Vale Perfecto Porque así os lo puedo explicar Un momentito Entonces Esperad Un momento Que voy a poner Voy a configurar Lo que es el vídeo Es que como lo grabo Todo con el móvil Vale Bien Lo que estamos viendo aquí Es como queda Con Agua Plus Así es como queda Con Agua Plus Yo tocaba aquí Y quedaba Un poco En deble No quedaba fuerte Vale Y quedaba en deble O sea Si que tiene Si que tiene Consistencia Si que nos puede servir Para un edificio Que hayamos hecho A lo mejor Y lo pintamos Y ya está Y para ponerlo en un sitio Y tal y cual Ya Pero yo quiero Yo quiero que tenga más Que sea más fuerte Vale Porque esto tiene que hacer un viaje Tiene que ir A un sitio Entonces Si esto lo hago De esta manera Si le pasa algo Se va a chafar todo Entonces Yo por eso cojo Y lo hago más fuerte Quiero hacerlo más fuerte No me convencía Y me equivoqué Aquí yo me he equivocado ¿Qué hago para rectificar? Entonces yo pienso Necesito algo más duro Dos Hay dos opciones Una Utilizar Resina de epoxi Líquida Y barnizarlo Para que quede todo Un bloque Bastante más rígido Con lo cual Eh Si exactamente Quedaría más rígido Pero aún así Es que también es verdad La resina Bueno si Quedaría más rígido Si Si no lo estoy diciendo bien Con resina de epoxi Vale Con resina de epoxi Quedaría más rígido ¿De acuerdo? Lo podía hacer así O bien Le pongo escayola A ver La escayola es la más económica Yo la tengo más a mano Y tengo escayola Pues entonces Lo barnizo con escayola Entonces En este vídeo Lo que estoy Comenzando a hablar Antes de De que veáis Antes de que ponga ya La escayola Os estoy diciendo Aquí lo que estoy hablando Es lo siguiente Para hacerle las ventanas Para hacerle lo que son Los cuernos ¿Vale? Que vemos que tiene unos detalles De ventanas y cuernos Y tiene una ventana Un poquito más grande Yo lo que utilizo A veces Eh No hace falta que hagamos La ventanita Bien perfilada Y moderada Vas a estar mucho rato Haciendo la ventanita Que sí Que también Estaría bien hacerlo Sí Pero hay cosas Que esto Estaría bien hacer un vídeo De esto También estaría bien Hacer un vídeo Coger diferentes objetos Que tengamos a nuestro alcance Coger un trozo de plastilina O un trozo de barro Y marcarlo Para que veamos Las texturas táctiles Que pueden hacer Los objetos Que tenemos a nuestro alrededor Y que nos pueden servir Para muchas cosas Ese Este Este vídeo Esto lo que estoy hablando ahora Sería interesante Haceros un vídeo De esto Porque Eh Os pueden dar ideas Sin necesidad De que vayáis a utilizar Silicona Resina O que busquéis un objeto En concreto A veces El tapón Pues de Yo que sé Pues de un potecito ¿Ves? Este es de esencia ¿Vale? Es un potecito de esencia ¿Vale? Es un potecito de esencia Y yo hago unas marcas Y ya me hace la forma De la ventana Y con eso ya puedo trabajar ¿Vale? No necesitas Enmodelarlo Ni nada ¿Vale? Entonces Yo en esta parte del vídeo Explico eso Y después veréis Cómo yo voy Recubriendo Lo que es el edificio Una vez dicho esto Os dejo Y seguimos Escayola ¿Vale? Tengo la escayola Ya he preparada ¿Vale? Y tengo que Repasarlo ¿Vale? Y considero que es demasiado Blando ¿Vale? No queda una estructura Bastante firme Y entonces Lo que voy a hacer Es rebozarlo Entonces yo tengo que hacer Ahora También las ventanitas Que van En lo que es El templo De Saichoro ¿Ok? Entonces Para hacer las ventanitas ¿Vale? Vamos a hacer Esto Vamos a hacer Esto así Vamos a hundirlo Un poquito más Y otro poquito más ¿Vale? Y vamos a hacer esto Y entonces Vosotros Estabais preguntando Pero Oscar Esto no es completamente redondo No nos puede servir Como ventanita Sí que nos sirve Como ventanita Porque Después Si lo lijamos Y lo trabajamos Ya tenemos la forma De la ventanita ¿Vale? Pero yo creo que incluso No hará falta ni eso ¿Vale? Por la forma que tiene ¿Vale? Porque tiene forma ovalada ¿Vale? Y creo que nos puede servir Como ventanitas ¿Vale? Entonces Hacemos así Yo aquí tengo Seis ¿Vale? Si tuviese más plastilina Pues haríamos Más plastilina Más de esto ¿Vale? Y entonces Al mismo tiempo Que voy a hacer Lo de la escayola Pues voy a rellenar esto Y os enseñaré Cómo ha quedado Pero aún así Nos falta hacer Lo que es la ventana grande Y la ventana grande También es una especie Como De forma ovalada ¿Vale? Yo tengo este pot Que es un relleno De estos De mechero ¿Vale? Pero yo creo que Uno de sprite Posiblemente También nos pueda servir Y fijaos la forma Que tiene Y esta forma Me va a ir de coña Para hacer el clon ¿Vale? Lo que tengo que hacer Ahora es un molde ¿Vale? Es un de estos Para que pueda rellenarlo Aquí y no se me caiga Y se mantenga aquí Quieto ¿Vale? Vamos a hacer una cosa así Aquí lo que pretendo hacer Es Es hacerle un molde ¿Vale? Poniéndole barbotina A lo que es La parte del centro Para ponerle Lo que es la escayola Pero si nos fijamos Si nos fijamos En esta parte de aquí Tiene una especie Como de De enganche ¿Vale? Nos hace como Una especie de De enganche ¿Vale? Pero lo voy a enseñar así Nos hace una especie De enganche ¿Vale? No se si lo veis bien ¿Vale? No se si lo estáis viendo bien Así ¿Vale? Tiene una especie Como de enganche ¿Vale? Nos hace como Una especie de Entonces esto Punto número uno Si nos hacen Una especie de gancho Cuando lo rellenamos Aquí de escayola Lo que A la hora de sacarlo ¿Vale? Vamos a tener problemas ¿Vale? No vamos a poderlo sacar Punto número dos Al ser todo tan perfecto Y tal ¿Vale? Al ser tan perfecto La escayola se va Unir a todos los lados A todos los laterales Y entonces A la hora de sacarlo Nos va a hacer un vacío Y posiblemente Pueden pasar dos cosas Puede ser que lo podamos sacar Que con un golpe Lo saco Con un golpe Golpeándolo Pues salte ¿Vale? Salte Y se rompa También O puede pasar Que se quede ahí Porque hace vacío ¿Vale? Y si hace vacío Pues No O sea Al final acabarás Tendríamos que haber Tendría que acabar rompiéndolo Entonces Lo que yo hago Es decir Bueno A mí lo que me interesa Es la forma ¿Vale? Si me hace alguna textura Pues no me importa Después ya lo arreglaré Con una lija Entonces lo que hago Es cubrirlo Con papel de plata ¿Vale? Papel de plata Coge papel de plata Y lo pongo aquí ¿Vale? Entonces lo cubro ¿Vale? Lo cubro El papel de plata Me hace Una especie de textura Pero esa textura A mí me da igual Porque entonces Yo cojo Lo repaso con una lija Y me queda la forma Que yo quiero que me quede Y no solamente eso Después ya le puedo poner Pasta de modelar encima ¿Vale? La lijo Cuando esté secada La lijo también Y entonces me quedará La forma que yo quiero ¿Vale? Entonces Vamos para el vídeo otra vez ¿Vale? Aquí lo veréis Que Lo que haré Es ponerle barbotina Ahora os lo enseñaré Vale Al final lo he hecho Con barbotina Porque Tiene una especie Como de Anilla ¿Vale? Un rebajado Que si yo le pongo escayola Después no la voy a poder sacar Punto número uno Punto número dos Tampoco lo puedo hacer Porque me va a hacer un vacío Y a la hora de sacarlo Me va a costar Sí que podría golpearlo Pero al golpearlo Se rompería También podría hacer Que si se rompe Pues entonces cojo Y lo arreglo Pero no lo voy a hacer Lo mejor es esto Porque entonces lo podré sacar Que es lo que a mí me interesa Vale Vamos para allá Vale Un tip Que os voy a comentar Ahora ¿Vale? Con un potecito de agua ¿Vale? Con un potecito de agua Y un pincelito El mismo pincelito Que utilizo yo Para la masilla De De Pasta de modelar ¿Vale? Un pincelito ¿Vale? Le vamos dando ¿Vale? Le vamos dando La escayola se va secando ¿Vale? Está haciendo su reacción Su reacción química ¿Vale? Pero mientras se va haciendo Su reacción química De vez en cuando Si le vamos pasando Un pincelito Nos quedará Nos irá quedando Pues De esta forma ¿Vale? Entonces después Pasándole una lija Nos quedará bastante fino Otra cosa que podíamos hacer Es esperar que se seque Completamente Y una vez Seco ¿Vale? Una vez que esté duro ¿Vale? Una vez que esté duro ¿Vale? Que no esté húmedo Que esté Bueno, sí Estará un poco húmedo ¿Vale? Pero que haya pasado No sé A lo mejor tiene que pasar 30 minutos No sé Una cosa así ¿Vale? Estará duro esto Pero estará húmedo igualmente Si nosotros cogemos un trapito ¿Vale? Un trapito de un jersey De estos viejos Que tengamos en casa ¿Entendéis? Pero lo voy a enseñar ahora Un trapito Es un trapito Como este Cogemos un trozo Y ahora voy a cortar un trozo Y lo voy a utilizar solamente Y exclusivamente para esto ¿Vale? Cortamos un trocito ¿Vale? Un trocito No muy pequeñito tampoco ¿Vale? Más o menos un trozo A ver si Esperad un momento Que lo estoy cortando ahora Cortamos un trocito Y se lo vamos pasando Si nos suelta Pelusilla O nos suelta alguna cosa rara No pasa nada Porque la sesión de lija La vamos a tener que hacer Sí o sí Esto es para Simplemente para que Quede todo pulido ¿Vale? Para que quede más pulido Y que no tengamos que hacer Otra sesión de escayola ¿Vale? Perdón ¿Veis? Que me habéis pillado He cortado un trocito Me haría un trocito Este jersey ¿De acuerdo? Un jersey viejo Que tengáis vosotros Entonces Se trata De irle pasando así Y si nos suelta pelusilla ¿Vale? Esto lo que hace Es avisarlo ¿Vale? Lo vamos avisando Pero esto yo no lo haría ahora Yo dejaría un poquito Que se seque Vale Me habéis pillado Me habéis pillado No sabía que estaba Con la webcam delante Y Tengo puesto el audio Por cierto Sí Vale Como podéis ver Como podéis ver Ya había una persona Que me estaba hateando ¿Vale? No creo que es el lugar Para hablar de esto Pero que Yo constantemente Recibo Pues esto ¿Vale? Y me hacen perder Este tipo de personas Me hacen perder el tiempo ¿Vale? Van con segundas intenciones Y Y les pillas Al momento Les bloqueo Les bloqueo Y punto Igual como Si Tú tienes esas intenciones Y tú me escribes Un comentario Que está fuera de lugar Te voy a bloquear Así de claro Creo que este vídeo No deberíamos Hablar de De esto Entonces Perdonad Perdonadme Por si estoy hablando De una cosa Que no debería estar hablando ¿Vale? No es el lugar Para hablar de estas cosas Entonces Vamos a proseguir Con lo que estábamos haciendo Perdonad De verdad Os lo digo en serio Bien ¿Qué estoy haciendo aquí? Aquí lo que estoy haciendo Es lo siguiente Le he puesto lo que es La escayola La escayola tiene un tiempo De secado ¿Vale? Un tiempo de secado Antes de que se seque Yo Con un pincelito Y con agua Lo voy repasando todo Y entonces Nos queda Lo que podemos ver aquí ¿Vale? Nos queda Pues más o menos pulido Más o menos pulido Porque en la sesión de lija La vamos a tener que hacer Sí o sí ¿De acuerdo? Entonces Vamos haciendo capas por capas ¿Vale? Perdón Parte Parte por parte Primero estoy haciendo La parte de delante Después haré la parte de aquí Y después esta parte de aquí ¿Vale? Y entonces Si cogemos El tapito este Un tapito húmedo ¿Vale? Un tapo húmedo ¿Vale? Que es semi seco Semi húmedo Y lo pasamos Antes de que se seque del todo Lo vamos pasando Entonces nos quedará Muchísimo más liso Y creo Que si le pasamos Un trozo de cartón Un trozo Lo arrancamos Y le pasamos Un trozo de cartón Por encima También nos hacemos Una especie Como de lija De grano muy fino Muy fino Muy fino Muy fino Y entonces Nos queda Más liso todavía ¿Vale? Si le damos Bastante fuerte Nos puede quedar Más liso todavía ¿Vale? Si la escayola es buena Si la escayola no es buena Lo que te puede pasar Es que se te arranque Pero no pasa nada Si se te arranca Si te has arrancado Alguna pieza Vuelves a pasar Otra vez por encima Y ya está Te puede servir Cualquier escayola No hace falta Que sea muy buena ¿Vale? Te puede servir Una escayola La que tú tengas a mano ¿Vale? Y ya está Si te puedes hacer Con escayola Más profesional La que yo utilizo Se llama escayola cerámica ¿Vale? Se llama escayola Sí, se llama escayola cerámica Y es una escayola muy dura Si te puedes hacer Con ese saco ¿Vale? No cuesta mucho tampoco Te haces un saco grande Lo que pasa que A ver Ensocia mucho ese saco La verdad que sí Pero si te puedes hacer Ese escayola Vas a utilizar muchísimo Para muchas cosas ¿Vale? Eso es ya en plan Si tú te dedicas a hacer Escenografías de todo tipo Y tal y cual Y te irá bien Tener ese tipo de escayola ¿Vale? Va muy bien No solamente para hacer Contramoldes Sino para hacer estructuras Y para hacer cosas Con escenografía ¿Vale? Lo vamos pasando así Y os dejo Un poquito agua Mojadite Un poquito ¿Vale? Semiseco ¿Vale? Y lo vamos pasando así Raca, 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 raca ¿Vale? Entonces lo iremos bruñendo ¿Vale? O sea Quedará más liso todavía Entonces cuando esto Este seco del todo Entonces ya sí Que le pasamos una lija Una lija fina Por encima Para quitar algunas rebabillas Y nos quedará Muchísimo mejor Lo sencillo sería Que os hiciese También unos tutoriales Para hacer Rollo Estructuras geométricas Para que veáis Que se pueden hacer Diversas cosas ¿Vale? Diversos tipos de escenografía Y diversos tipos de casas ¿Vale? Por ejemplo Esto es el templo de Esaichoro Lo que estáis viendo aquí Y el templo de Esaichoro Imaginad ahora Que fuese una montaña ¿Vale? Y que hiciésemos Pues otro Otros trozos aquí De escayola ¿No? Otros trozos aquí De formas geométricas No de escayola Sino de cartón ¿Vale? Y que lo vamos cubriendo Después con escayola Entonces nos quedaría Como una especie De relieve Como un accidente Geográfico De montañas ¿Vale? Y que podemos utilizar Para hacer Nuestras escenografías ¿De acuerdo? De una manera Bastante económica Y que queda Que esto queda duro ¿Vale? Porque esto está duro ¿Eh? Está duro Pero lo veo en deble ¿Vale? Si yo aprieto así Bastante Pues se rompería ¿Vale? Y es también En la sesión de escayola La que estoy haciendo yo Ahora Es más que nada Para que quede liso Yo ya hice uno Lo que pasa Que me ha quedado Demasiado grande Y entonces Estoy repitiendo El molde Esto lo hice servir Como molde Para hacer uno grande ¿Vale? Para hacer uno Pero Me salió demasiado grande Y entonces Estoy utilizando Lo que es el molde El encofrado Para hacer la estructura Para hacer una estructura Un poquito más pequeña Y eso es lo que estáis viendo En el tutorial ¿Vale? Entonces Vamos a esperar Que se seque todo Un poquito Para que os pueda enseñar Más cosas Vale Si escucháis ruido Es que está entrando Alguien en el local ¿Vale? Le voy colocando Poco a poco ¿Vale? Esperad un segundo Poco a poco Seguro haciendo lo mismo Que he hecho en el otro lado Lo mismo Si acaso Os voy a poner Otro vídeo Si queremos darle Más dimensión Pues entonces Nos tenemos que esperar Un segundo Aquí estoy haciendo Lo mismo ¿Vale? Se trata de ir poniendo Poquito a poquito Y después Cuando se hace Más espeso Cuando ya se hace Todo más espeso Un momento ¿Es ahora? Intentar ¿Vale? Voy a intentar Cuando se hace Más espeso Entonces ya Ya podemos ir cubriendo Ya lo podemos ir cubriendo Así ¿Vale? Tú a lo mejor Ya lo sabes hacer Pero hay personas Que no ¿Vale? Hay personas Que esto No lo saben hacer Aquí yo quiero Más dimensión Un segundo Este lateral Tengo que dejar Un momentito Voy a parar esto Un momento Un segundo ¿Vale? ¿Vale? Gracias. Ya estamos de vuelta Bueno, es igual Lo tiráis para adelante y ya está Tiráis para adelante y ya está Lo bueno que tienen los vídeos Que puedes tirar para adelante al momento que te interesa y ya está. ¿Vale? Entonces, lo que está pasando. Pues me pongo un poquito más. ¿Vale? Entonces, al estar más espeso, lo podemos trabajar mejor. ¿Vale? ¿Vale? Tenemos un tiempo, ¿vale? Tenemos... Y lo que, ostras, lo que mejor va es el cuchillo este. El cuchillo este de sierra. Solamente los... Bueno, este cuchillo lo utilizo para la cerámica y lo utilizo para la escayola. Y va de coña. Se limpia al momento. ¿Vale? Con la escayola también se limpia al momento. ¿Vale? Tiene sierra. Tiene la parte que tiene sierra. Tiene punta. Me sirve para cortar. Me sirve para cortar. Y me sirve también para alisar por el otro canto. O sea que, esta herramienta va de coña. Lógicamente, no utilicéis el cuchillo de sierra y lo pongáis otra vez en los cubiertos. ¡No! Os quedáis ya ese cuchillo. Esa herramienta la os quedáis como herramienta oficial para hacer las escenografías. Ya va cogiendo consistencia. Entonces yo voy poniendo... Le voy dando más dimensión en esta zona de aquí para darle la forma curva. ¿Vale? Por eso estáis viendo que le estoy poniendo eso. Entonces, llega un momento que la escayola está semi-dura y la puedes trabajar. La puedes seguir trabajando. Puedes seguir poniendo. ¿Vale? Puedes seguir trabajando. Y entonces se trata de modelar la zona. ¿Vale? Para que te quede lisa. Y cuando ya más o menos tienes la forma de lo que tú quieres, coges el pincelito. ¿Vale? La escayola estará poniéndose duro allá. Entonces, le vas pasando el pincelito. Le vas pasando... Y os daréis cuenta de que ya va cogiendo consistencia. Ya se está secando del todo. Cuando se haya secado del todo y os ha quedado alguna rebabilla, pues lo que os va a tocar hacer es que dejarlo secar del todo y entonces con el cuchillito o con un cúter, ¿vale? Repasáis así. Le vais repasando así y le vais quitando las rebabillas. Y os va a tocar hacer otra capa. Si os pasa eso. ¿Vale? Bien. Vamos a hacer una cosa. El vídeo está a punto de culminar. ¿Vale? El vídeo está a punto de culminar. No sé si hay un momento en que se vea todo. ¿Hay un momento en que se vea todo? Si hay un momento en que se vea todo, os lo enseño. No, no. Se apaga. Se apaga aquí. Aquí es donde se apaga. O sea, que no se ve casi nada. Vale. Os voy a poner el otro vídeo. Que en el otro vídeo sí que se ve. El 3 y este sería el 4. Vale. En el 4 vamos a ver cómo nos han quedado los clones esos que hemos hecho de escayola. Vale. Esto lo vamos a... Espera que lo configuro todo. Lo configuro esto. Esto más hacia aquí. Así. Vale. Voy a desmoldear lo que ya hemos hecho. Voy a desmoldearlo. Vale. Ya os podéis fijar que queda... Bueno, que lo podemos desmoldear. Vale. Perfectamente. Que no necesitamos ponerle ni jabón, ni barbotina, ni nada, ni desmoldeante, ni nada. Vale. La misma plastilina es incompatible con lo que es la escayola. Supongo porque la plastilina puede ser que tenga aceites. Puede ser eso. La cuestión es que no hace falta ponerle nada. Se despega perfectamente y ahora veremos las piezas como quedan. Vale. Otra cosa que estamos hablando también fijaos cómo ha quedado esta parte de aquí que es la que estábamos viendo ahora. Vale. Esta parte yo estoy dejando mientras os estoy enseñando esto esta parte se está secando. Vale. Entonces, estas rebabillas que nosotros vemos aquí eso se tendrá que pasar con lija. Vale. Eso se publicó en lija y ya está. Entonces, la estructura del edificio nos queda más consistente, nos queda todo más duro y ya es viable. Vale. Ya tenemos el edificio que nosotros queremos para poder seguir. Si en el caso que... Si fuese el caso que vosotros queréis coger... Bueno, Oscar, pero yo es que quiero hacer esto, quiero hacerle una copia a un clon porque somos tres amigos. Los tres amigos. Somos los tres amigos y... Somos tres amigos y cada uno quiere tener un templo y estamos haciendo entre los tres estamos haciendo un templo y queremos hacerle un molde. Vale. Pues tendréis que hacer todo este proceso y una vez que tengáis hecho la estructura, no los detalles, los detalles los podéis hacer después. Una vez hecho la estructura ya podéis hacerle lo que es el molde. Vale. Entonces, se trataría de hacer por partes. Os aconsejo que hagáis... No lo hagáis de dos partes. No seáis perezosos. Dos partes no os lo aconsejo. Aunque os salga bien, no os lo aconsejo. Hacerlo por seis partes. Seis partes del molde porque entonces le vais a dar más vida al molde. Y a la hora de clonar os irá mejor. Vale. Desmoldearlo os irá mejor. No tendréis que ponerle ni spray, ni jabón, ni hostias de vinagre. O sea, os saldrá el molde. Vale. Bueno, sí que le tenéis que poner barbutina, eso sí. Depende de qué producir. Bueno, si lo hacéis de pasta de modelar le tenéis que poner barbutina. Si le ponéis, si le hacéis con resina no tenéis que hacer el molde de escayola, tenéis que hacer un molde de silicona. Con lo cual, sí que podéis hacer un molde entero. Si es de silicona, sí, hacer un molde entero. Igualmente vais a necesitar un contramolde y ya está, si lo hacéis así. Vale. Y si lo hacéis de resina, pues incluso a lo mejor lo podéis... Creo que hay tipos de resinas que lo haces a aplicación con pincel o podéis coger resina de puriuretano o de estas de dos componentes y lo único que tenéis que hacer es coger el molde con el contramolde, coger el molde, vertirlo y hacer así. Vale. Y ir haciendo así y bajo menos varias capas para que tenga consistencia y ya está. Y ya tenéis hecha la pieza. Ahora os estoy explicando de prisa y corriendo y mal. Y la forma que nos queda es esta de aquí. ¿Os fijáis? Mirad cómo queda para ponerlo aquí. Ya nos sirve como ventanita. ¿Lo veis? Ya nos sirve como ventanita. Vale. Se tiene que retocar, se tiene que lijar que sigue, ya lo sé. Como pivotillo, como ventanita nos sirve. ¿Vale? Y lo he hecho con el tapón. Con el tapón ese de este botecito, como tiene un relieve, como tiene un relieve, el tapón este tiene un relieve esencia de canela. Hace tiempo que no pongo esencias. Pero como lo tengo aquí, como huele bien, voy a dejar que se seque. Esto para hacer estructuras así como ruinas, como roto. Fijaos que yo esto, estas señales así son marcadas con el porque claro, yo cuando lo he puesto, ¿vale? Cuando lo iba poniendo, lo iba poniendo con mucho cuidado y con el cuchillito iba dando golpecitos, ¿vale? Y nos ha quedado estas marcas. ¿De acuerdo? Lo hago así para que salgan todas las burbujas. Entonces, según qué cosa para hacer ruinas y cosas así, esta técnica os va a ir de coña. O sea, os va a ir de coña. Y el vídeo va a durar una hora. No quería que durase tanto. Entonces, vamos a tirarlo para alante. Digamos que ya está. Este es un molde muy casero, pero nos sirve. Una ñapa para una ñapa. Para un apuro. En un canal B que utilizaban para resina de puriuretano, utilizaban en un molde con silicona de pistola de fundir, de barra de silicona. Vi cómo hacían un molde. Hay truquillos, hay cosillas y hay truquillos que son muy interesantes. No lo he probado eso, pero sí que lo vi en un vídeo cómo lo hacía la persona. Y me pareció muy interesante eso. Hacía el molde con esto de silicona, lo hacía el molde y después le vertía lo que es la resina. Y la resina, a ver, la resina del puriuretano coge una temperatura. Cuando está catalizando coge una temperatura. Y sacó el clon y digo, hostia, son truquillos, cosillas que en ese momento hostia, no tengo molde, hostia, no tengo silicona, hostia, no tengo esto. Hostia, ¿cómo puedo hacer esto? Pues, estos truquillos, estas ñapas, porque es una ñapa lo que acabo de hacer. Es una ñapa casera. Entonces, a ver, creo que van tres o cuatro. Bueno, voy a hacer otra tirada por si las moscas. Vale, voy a hacer otra tirada, ¿no? Vale. Hacemos lo mismo. Vamos a hacer una cosa. Voy a tirarla para adelante porque es que yo no quiero que se alargue tanto. Ah, vale, aquí enseño cómo ha quedado aquello. Ya tendríamos lo que sería la... ¿Lo veis? Me hace una textura. ¿Sabéis para qué podría servir esto? ¿Para tema de escenografía ferroviaria? o para hacer una especie de... ¿Sabéis aquellos como tela? Como si estuviese cubierto por una tela. O estuviese cubierto por una tela. porque da esa sensación que estuviese cubierto por una especie de tela. Lo que pasa es que faltarían arrugas aquí. Un poquito más de arrugas. ¿Vale? Que está cubierto una superficie con una especie de tela de lona. ¿Vale? No sé, para hacer ese efecto... También puede servirnos para hacer grietas. ¿Vale? El papel de plata nos sirve para hacer lo que son las grietas. ¿Vale? Podríamos repasar esto como grieta. ¿Vale? Hacer más que parezca una grieta. Y nos podría servir como grieta esto también. La estructura. Pero yo ahora con esto lo que haré es... Bueno, lo que he hecho es dejarlo secar. Esto lo he hecho otro día. Esto lo estoy grabando hoy, pero esto yo lo grabé hace una semana. Entonces, ahora estará seco. Yo lo que tengo que hacer ahora es lijarlo, repasarlo, ponerle más pasta de moderar por encima y me quedará liso. Y parecerá, pues, que es la ventana del templo. De lo que sería... Pues el... ¿Vale? Para hacer lo que es el... la ventana grande, ¿no? De esta... De esta escenografía. ¿Vale? Ahora esto hay que dejarlo que se seque. ¿Vale? Esto hay que dejarlo que se seque. ¿Vale? No se ha pegado nada en absoluto. No. No he hecho falta desmoldeante. En absoluto. Y ahora aquí lo que hay que hacer... ¿Vale? Tengo que trabajar la otra parte también. ¿Vale? Yo voy a despejar esto a la mesa un poquito y voy a... Lo voy a tirar para adelante. Es la pelusilla que suelta la tela. Pero bueno, es igual. Lo que nos interesa es rematar... Creo que ya he trabajado esta parte de aquí. Es ir rematando... Ahora estoy haciendo lo que os he dicho antes. Ahora estoy haciendo lo que os he dicho antes con la tela. ¿Vale? Con el trozo de tela estoy repasando para quitarle todas las rebabas. ¿Vale? Siempre le podemos poner otra capa de escayola para ir tocando. Pero no es necesario. Es así como nos está quedando el tema ahora. ¿Vale? ¿Ves? Yo estoy haciendo la forma que hemos dicho antes. ¿Vale? La que no es correcta. ¿Vale? Pero bueno, a ver, todo el mundo la está haciendo así. Pues yo la hago como... es la oficial, ¿no? Pero digamos que si vosotros queréis hacer el templo, el templo tiene otra forma. Y es la que hemos comentado al principio de este vídeo, ¿vale? No tiene... Está cogiendo más... Planta, sí. Tiene una planta ovalada. Está cogiendo más de esto. Pero voy a dar el soporte. Está cogiendo más forma, ¿vale? Como podéis ver. Está duro. Que es lo que yo quería, ¿eh? Vale. En esta parte de aquí aquí tenemos que hacer una dimensión. Tenemos que darle más volumen en esta parte de aquí. Estoy haciendo esta. Estoy haciendo esta. Esta. Vale, aquí lo estoy haciendo más volumen. ¿Vale? Lo voy a tirar para adelante. Mira que rápido lo pongo. ¿Vale? Y va repasándolo. Lo va repasando. ¿Veis que nos... Venga, corre deprisa. No. O sea, tranquilamente. Va repasando. Va repasando. Todavía le falta un poco más para que se seque del todo, ¿vale? También lo podéis hacer con una esponja... Lo de la tela lo podéis hacer con una esponja. ¿Vale? Humedecer la esponja y pasarle la esponja por encima. Lo que pasa es que la esponja la vais a tener que tirar. Bueno, yo no la tiraría. Si la hacéis con una esponja yo no la tiraría. Os serviría para hacer escenografía. Pasa que entonces podéis llenarla la habitación que parecerá que tengáis el síndrome de diógenes. Pero que... Ser ordenados es lo más importante en todo esto. Ahí estamos repasando. No os preocupéis por esto. ¿Vale? Le podemos pasar otra capa para que... Voy a coger el pincel y lo voy a pulir ahora. Ah, vale, guay. Aquí se ve muy bien. Antes de que se seque del todo. Exacto. Si tenéis un pincel más grueso, mejor. Limpiamos con agua y vamos pasando. ¿Vale? Lo vamos puliendo. Y que nos quede lo más diso posible. Sería interesante que hiciésemos un tutorial también de formas geométricas que podemos construir. Sería interesante. Porque entonces podéis hacer varias cosas. Ya os digo que... Pues sí, lo suyo sería que tuvieseis escayola en casa. Pero claro, la escayola es muy sucia. Es muy sucia. Es como el barro. Es barata, pero es sucia. El barro es barato, pero es sucio. Es muy guarro. Entonces, hay que tener... Yo tengo una cuba de agua. Tengo dos cubas. Una cuba de agua sirve para lavarme las manos cuando estoy trabajando largo y otra cuba para limpiar. Constantemente. Y más ahora con el tema del COVID. ¿Vale? Y limpiar constantemente. O sea, yo ya me limpio las manos constantemente antes del COVID. Pues ahora más todavía me tengo que limpiar las manos. ¿Qué pasa? Que las manos las tengo castigadas, tío. Ahora voy a hacer el... Digamos que el templo tiene como dos cuernos. ¿Vale? Entonces, a ver, hay cosas que se pueden hacer que no hace falta que le hagamos de cero como pueden ser los cuernos como pueden ser las ventanas. ¿Vale? Como puede ser lo que hemos hecho antes. ¿Vale? Como esto de aquí. ¿Vale? Hay cosas que podemos utilizar ¿Vale? Como por ejemplo esto para hacer lo que es el cuerno. ¿Vale? Hacemos así. Hago así. Y ya tenemos el diseño hecho. ¿Vale? Voy a preparar lo que es la mezcla de escayola. Voy a ponerlo un poquito más. Acordaos de la escayola. Fijaos. Qué interesante que un vídeo lo dedicase a hacer cosas como esto. Fijaos en la escayola. O simplemente hacer pruebas. ¿Vale? Objetos que tengamos a nuestro alcance. Fijaos en la escayola. Se ha parado. ¿Lo habéis visto que se ha parado? Que dice que la mezcla está correcta. ¿Vale? Para que veáis que hay cosas que podemos hacer que no hace falta que la hagamos desde cero. ¿Lo veis? ¿Vale? ¿Veis? Esto es de un pincel. ¿Vale? Un pincel que está seco. ¿Vale? Yo no lo... Yo no tiro... A veces hay cosas que yo no las tiro. Las pongo en un pote y ese pote sirve para hacer cosas como esta, por ejemplo. Para hacer textura. Por ejemplo, las cerdas de lo que es el pincel este ¿Vale? Están secas. Eso me sirve para tocar así y hacerle una textura. O sea, no sé... Hay cosas que yo no tiro... A ver, cuando tengo bastantes cosas sí que las tiro. Pero que... A ver, es que son herramientas que las vas a hacer servir en escenografía. Sí o sí. Lo tiro porque siempre sirve para algo. ¿Vale? Perdón, antes os estaba levantando el dedo y os estaba señalando porque os quiero comentar una cosa de esto. A ver, en esto yo ahora lo voy a rellenar. Yo os aconsejo que hagáis una cosa porque a mí me ha pasado... Perdón. A mí me ha pasado. Cuando lo hagáis rellenado y esté seco, esté seco, las que yo la esté seca. ¿Vale? Ha pasado una hora. ¿Vale? Lo rellenáis. Este hueco, este molde, lo rellenáis. Se seca. Ha pasado una hora. Cogeis eso y lo cortáis por la mitad. No cojáis y abridlo porque la parte más endeble la vais a chafar. Y es lo que me ha pasado a mí. Se me ha roto. ¿Vale? Y se me ha roto por eso. ¿Vale? Tenía que haber cogido... Haber cortado con un cúter cuando ya está seco cortas con un cúter, lo abres y entonces ya te sale la pieza entera. Incluso para hacer detalles de escenografía, con la punta, cómo están secas las cerdas. Vale. Y lo vamos a dejar aquí. Vamos a dejarlo que esto se seque. Después lo enseño cómo ha quedado. ¿Vale? Si nos ha quedado con alguna burbujilla o algo, eso quiere decir que lo tendremos que hacer con alguna varilla. Esto lo voy a dejar aquí que se vaya secando. Me refiero a que cuando una... Cuando estamos haciendo una... Cuando estamos vertiendo... Cuando el molde... No. Cuando la pieza es alargada, como en este caso el cuerno es alargado, si tú lo echas, el líquido crea una bolsa de aire. Entonces, es posible que la punta no te salga porque se ha creado una bolsa de aire. No lo dejas respirar. Entonces, lo suyo es coger una varilla, rellenarlo, coger una varilla, meterla dentro y remover dentro del molde. Y entonces, lo que estás haciendo es que escupa todo el aire que se puede haber quedado allí. Es eso. ¿Vale? Voy a tirarlo para adelante. Mirad lo que estoy haciendo. Mirad. Vale. Yo lo que os aconsejo es que hagáis esto así. Exacto. Vais haciendo así. Para que salga todo lo que es el aire. ¿Vale? Todo el aire que pueda haber allí. ¿Vale? Estoy mirando a ver si ya estamos. Creo que sí. Lo del templo. Que tengo que hacer la cúpula esta. Entonces, os voy a enseñar cómo se hace una cúpula. Sí. Cómo se hace una estructura. ¿Vale? Con cartón. Es que sería interesante haceros un vídeo haciendo estructuras. Hacer primero forma cuadrada. No. Forma cuadrada es bastante sencillo. Claro. Pero entonces ya lo veremos eso en el techo de la casa del abuelo de Goku. Ya lo veremos eso. En esto. Claro. Es que también es verdad. Claro. Lo sí sería que hiciésemos un triángulo. Que hiciésemos una esfera. O media esfera. Que hiciésemos formas. No sé. Una serie de formas importantes que a lo mejor se pueden utilizar en escenografía de Dragon Ball. Como puede ser la techumbre. La techumbre tipo rollo. No sé si es japonesa o china. ¿Vale? Que hace esa forma así. ¿No? Tan peculiar. Vale. Pues lo vamos a dejar aquí. No voy a continuar más. Llevamos una hora y cuatro minutos. Entonces, espero que os haya gustado. Os pido disculpas de antes que hemos estado hablando de una cosa. Me estaba escribiendo una persona yo sé cuando una persona va en serio la forma de escribir es distinta que cuando una persona va con segundas. ¿Vale? Y yo siempre cojo escucho bueno, perdón leo a pesar de que sé que no va en serio leo a ver lo que dice y depende de lo que diga pues entonces la bloqueo automáticamente porque sé que no va en serio. ¿Vale? Por la forma de hablar que tiene de escribir que tiene ya se ve ya se nota. ¿Vale? Entonces os pido disculpas por eso por lo que ha pasado y bueno a veces yo estoy en un local ¿Vale? Y a veces pues entra alguien ¿De acuerdo? Y cuando entra alguien pues ya os aviso de que ha entrado alguien entonces se escucha ruido de fondo pero a ver no es tan importante porque la voz que sale del vídeo que vosotros estáis viendo ahora ¿Vale? Que la voz de este vídeo ¿Vale? Es más fuerte que la voz mía o sea y si puedo apago el otro y tal Bueno, es igual que nos vemos en el próximo capítulo espero que os haya gustado y nos vemos pronto Chao Chau